Está en Piura y nos trae detalles. ¿Cómo estás, Julián? Adelante, buenos días. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y exactamente estamos en la zona de Cieneguillo Sur, en Suyana, donde se cultiva un limón de exportación. ¿Pero qué es lo que está pasando? Me indican los agricultores. Se ven atemorizados por el ingreso del limón colombiano. Limón colombiano que por el momento se está mezclando con el limón peruano, el limón peruano, y se está vendiendo de manera irregular en los mercados de la región Piura. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha llevado a que el precio del limón suba su producto? Pues exactamente la ola de calor y las lluvias ha generado de que la flor no reproduzca y no haya producto para esta temporada. ¿A cuánto está el limón aquí en Piura? El ciento de limón, que es como se vende en esta región, no por kilo como se vende en Lima, está llegando a costar entre 12 y 15 soles según el tamaño. ¿Y el ciento cuántos kilos pueden ser? Para tener una idea aproximada. Martín, no te escuché, compañero. Sí, el ciento de limón, ¿a cuántos kilos corresponde? Aproximadamente, para tener una idea. ¿Cuántos kilos deben haber en cien limones? Amigo, ¿cuántos kilos deben haber en cien limones? Los tamaños, los tamaños de cien limones yo creo que son 11.5, más o menos. ¿11.5 kilos? ¿Qué es lo que está afectando a aquel limón? Bueno, este... Son... ¿Varios factores? ¿Y cuáles? Bueno, son cosas que, como le está comentando el señor... No, no, yo no puedo... Básicamente, si era un problema comienza de las... Martín, lo que me dicen aquí los compañeros es que básicamente todo inicia con el tema de las lluvias. ¿Por qué? Porque se tenía previsto una producción mayoritaria para esta temporada. Sin embargo, las lluvias, como no se tuvieron previstas, lo que han generado es que muchos de estos productos terminen por inundarse y, seguido a ello, las plagas que aparecieron, como el frío. Las plagas, incluso también señalan que el frío también ha sido un factor que ha terminado por afectar estas plantaciones. ¿Cuánto están saliendo ahora? Pues los amigos agricultores señalan que si antes podían recoger en una planta cerca de cuatro o cinco jabas, ahora no se llega, pero ni siquiera a una, Martín. Esta es la situación que se vive, compañeros, acá en la región de Pura. Martín, contigo. Sí, evidentemente ellos se quejan de la entrada de limón colombiano, como le llaman, y que se mezcle con sus productos en los mercados. Sin embargo, si es que se está importando este limón, es porque no hay abastecimiento suficiente de la producción peruana. ¿Ellos podrían garantizar cuándo se regularizaría este abastecimiento? ¿O dado el periodo de crecimiento, floración y maduración de limón? Estamos hablando de aquí a varios meses todavía. Martín, lo que me dicen aquí los amigos agricultores es que también, sumado a ello, esta no es la temporada exactamente de limón. Entonces, ¿qué es lo que debería estar pasando? En las próximas semanas debería estar volviendo todo a la normalidad y el precio de limón incluso podría bajar. Ellos, el temor de ellos es que si es que vuelve a llover nuevamente, sus plantaciones se podrían ver afectadas y, bueno, la inversión que ellos han pronosticado para todo este tiempo pueden estar perdiéndolo. Mira, Martín, este es el tamaño del limón. Por estas fechas me indican que el tamaño debería ser más grande, pero sin embargo, como te decía, las lluvias, la plaga. A ver, mira, si me muestra. Mira. Mira, Martín. ¿Este tamaño es habitual por estas fechas? No. No. El color... El color, sí, pero ya debería estar ya, como quien dice, de salida. Pero aún todavía me falta. ¿Esto por qué? Sí, por... Hay muchos, como usted mismo lo dice, muchos factores de... Sí, Julián. Las lluvias, otras, este... Martín, contigo, compañeros, en estudio. Mira, Martín, mira el color de las plantas exactamente como lo dicen los amigos agricultores. Esto es debido a que las plagas... ¿Qué tipo de plagas hay en esta zona, compañero? Bueno, por el momento, como le digo, todavía no... Ahora, Julián, efectivamente, por lo que le entiendo, confluyen varios factores que han terminado afectando la producción de limón. No solamente son las lluvias y el cambio de temperatura que ha afectado la floración de los limoneros, sino también hay una plaga que ha llegado a los cultivos. Porque tomemos en cuenta que en años previos, también con niños costeros, también con elevación de temperaturas, el suministro de limón se impactó, pero no en la medida en la que se ha impactado este año. Así que, lamentablemente, han... Hay varios factores... Mira, ahí estamos viendo un limón bastante más grande, ¿no? Hay varios factores que este año han terminado por perjudicar, no solamente la producción de limón de Piura, sino en general de todo el norte del país. En cuanto, Julián, y ya para ir terminando, más allá de las características visibles de estos limones, que son distintas, ¿no? También el sabor es otro. Me refiero al limón que se está cultivando ahora en Piura. Es decir, el tamaño no es el mismo, la coloración tampoco parece ser la misma. ¿El nivel de acidez tampoco es el mismo en esta última producción? No, Martín. O sea, lo que dicen los agricultores en esta zona de Piura es que el producto sigue siendo el mismo, la calidad sigue siendo la misma, la acidez sigue siendo la misma, pero lo que les está afectando a ellos es el tema de la producción. No hay la producción necesaria. La misma cantidad con el volumen, no hay la misma cantidad que en otros años, como te decía, se podía sacar de una sola planta, se podía sacar entre 4 y 5 jabas. Hoy no se llega ni a una, como señalan los amigos agricultores de Quileguillo Sur, Martín. Y solamente para quedarme con este último dato, se produce mucho menos, pero parece que el precio no se dispara, al menos no en la chacra, ¿no? Porque me dices que el ciento, que debe corresponder a 11.5 kilos aproximadamente, se está vendiendo como a 12 soles en chacra, es decir, casi un sol el kilo. No, Martín, en los mercados se vende a ese precio. Tenemos entendido que aquí desde la chacra el tamaño varía, puede llegar incluso a salir desde 10 soles. Entonces, recordemos que acá en Piura no se vende por kilo, se vende por ciento, incluso se vende por malla. Una malla puede tener entre 1.000 y 1.100 limones, y esto se vende entre 500 y 600 soles, y es desde ahí donde los comerciantes de los mercados de Piura seleccionan el tamaño y ya lo venden al precio según el tamaño. Por eso es como te decía, acá desde estas plantaciones incluso el limón puede llegar a salir a 10 soles el ciento, y es en los mercados donde ya comienza a dispararse, porque recordemos que tienen que cobrar el flete, el traslado. Sin duda. Así es, Martín. Muy bien, Julián. Igual sorprende, ¿no? Una cosa es el precio, evidentemente, en chacra, pero otra 15 veces superior a veces en los supermercados. 15 soles, 16 soles el kilo en la chacra, aproximadamente más y menos un sol. Gracias nuevamente, Julián. 8,35. El abastecimiento de limón justamente se está restableciendo un 80% en los mercados mayoristas de la capital. Este es un anuncio oficial. Habrá que ver ya en cancha, ¿no? Si es que es así. Sin embargo, hasta que llegue a un 100%, el emolientero, por ejemplo, tiene que sacarle todo el jugo a los limones, porque emoliente sin limón no es emoliente. El abastecimiento de limones en los mercados mayoristas de la capital se encuentra a un 80%. Así lo indicó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El gran mercado mayorista de Lima registró un ingreso de 222 toneladas, un volumen importante para atender las necesidades de los comerciantes y las amas de casa que día a día compran este producto. Y un grupo que se vio afectado por el desabastecimiento del limón fue el de los emolienteros, que tuvieron que ajustarse y aplicar esa frase que tanto los caracteriza. Extrimimos el limón como emolientero, hasta la última gota. El precio de los limones afectó duramente a este rubro. Sin embargo, poco a poco se van recuperando. La cantidad de limón, por ejemplo, que echamos ahora es menor. ¿Cuánto utilizabas antes y cuánto usas ahora, por ejemplo? Antes usábamos aproximadamente, para cuatro vasos, un limón. Pero ahora, por la hacha de precios, aproximadamente usamos un limón para cada seis, siete vasos. Pero esto no parece incomodar a los clientes. ¿Le gustaría de repente que le agreguen más limón? Claro. ¿Un poquito más? Un poco para la gripe. ¿Qué tal? Está muy rico. ¿Le falta limón o está bien? No, está bien. ¿Qué tal? Excelente. Por eso venimos acá siempre. Ustedes también tienen que venir acá a frecuentar, para que vean. Preciso, yo sabía la medida. Definitivamente, así este carito, pero igual ellos saben cómo usarlo. Sin embargo, esperan que esta situación no haga que los emolienteros dejen de utilizar el característico limón. Caballero, la pregunta del millón. ¿Emolyente sin limón es emoliente? No. Tiene que ser limón. ¿El emoliente sin limón es emoliente o no es emoliente? No es emoliente. ¿El emoliente sin limón es emoliente? Por supuesto que no. Salud. Salud, salud. Así como estos clientes, son miles las personas que esperan se mantengan los precios de los limones para poder disfrutar.